voy a tratar de meterme en lo que yo creo que es la mejor no me van a dejar cortar carril la que yo creo que es la mejor zona para ver tráfico de porquería pero así no me mata nadie por cortando carril de la mejor manera que es vivo no muerto ok ya tengo que haber pasado las 20 faltas de tráfico de tránsito al menos con 5 más me gano el premio a las 25 faltas de tráfico de tránsito otra vez seguro me dan el premio de los 25 mil pesos de multa creo que cortar carril ahí no acá se puede cortar carril así que eso no fue una falta de tránsito hay que hacerlo con amor no más pase donde pase pase donde tengo que hablar acá bueno gracias perfecto ahí estamos me parece que me vive la mala intención y pase en rojo por suerte los inspectores de tránsito de mendoza no ven mis vídeos esto es lo que más recuerdo de mendoza que viene a ser esta avenida lo arbolada con este con este pavimento tal vez estos árboles hagan que no quede rojo como un tomate porque salí sin protector solar dedo para abajo así da gusto manejar sin protector solar creo que me llevo una multa de mendoza alguna cámara me tiene que haber captado porque pasé en rojo una vez pasé en amarillo 6 veces y me metí por el carril de solo autobuses durante una calle una cuadra así que en alguna cámara que dé estoy seguro ahí está Cornejo Suárez me va a mandar la multa en persona es el indigenismo yo vengo de una capital de provincia más chica que esta pero en serio tiene un mapa muy complicado tiene algunos giros que no son no son del todo lógicos y no están anunciados no todas las prohibiciones como se ve ahí una prohibición de contramano no todas están especificadas entonces hay algunos cortes de carril que uno está forzado a hacer son peligrosos no están prohibidos se deben hacer porque si no uno tiene que dar una vuelta de 4 o 6 cuadras la verdad para tomar la salida de alguna avenida hacia alguna calle tiene complicaciones y como no está todo absolutamente prohibido no es del todo amigable para manejar porque bien se sabe que acá en esta ciudad la parte central se derrumbó completa después se agregaron avenidas se agregaron calles la cosa no quedó simple por allá por donde apunta mi dedo por donde yo venía claro que creo que no lo grabé hay que hacer una vuelta en ese una vuelta extraña para salir de una avenida y entrar en una calle no está prohibida ese paso en forma de ese pero hay gente que se suele enojar porque uno corta el carril entonces te toca la bocina no hay ninguna prohibición de hacerlo no hay ningún cartel que lo impida pero como la gente no maneja tranquila entonces se enoja porque al hacer ese movimiento uno no va derecho va como en 45 grados entonces la velocidad relativa contra el que va derecho es menor entonces el otro tiene que bajar la velocidad y ahí es donde te tocan la bocina y de esos casos hay varios acá Mendoza es así bueno ya he pasado varias veces frente a esa iglesia y no sé qué es bueno para aquel lado está el parque San Martín que ya lo mostré bueno lo grabé ya en un video anterior y tendría que haber salido en algún video anterior acá me parece que me pueden pegar un altazo pero con cariño siempre con cariño qué suerte tiene ese de la ciclovía que pasó en la bicicleta porque él puede ir contra mano bueno disculpe el hombre estaba apurado y está bien estaba apurado para llegar al verde o para cruzar en amarillo pero me metió un medio auto a la altura de la cola de la moto y no es no es 100% amigable sólo 80% amigable ok así da gusto salir sin protector solar lo cual me olvidé ahhh el pub Liverpool con el escudo del Liverpool Football Club voy a tener que parar ahí doy una vuelta en U quiero decir, doy una vuelta manzana tomo para este lado y me vengo al pub Liverpool Starbucks siempre me gustó el café para llevar a nadie le gusta esa porquería pero a mí a mí me gusta desde la primera vez que pusieron el primero allá en Buenos Aires creo que fue año 2006 no, 2004 por ahí yo anduve por allá y desde esa vez siempre que veo en Starbucks y tengo un momento para tomar un café bueno, para sacar un café para llevar porque no sé que tiene me parece cómodo sacar el café e irse lo tomando en la calle claro que este no es clima para eso en este momento que estoy grabando día 11 de enero de 2021 2022 jajajaja ni el año no sé ni en qué año estoy 10 de enero de 2022 estamos sufriendo la ola de calor histórica le están llamando ya ok estoy grabando solamente solamente porque está lloviendo en Mendoza entonces qué sé como para decir grabé algo diferente se alcanza a ver el agua un día de verano mortal es buenísimo que llueva tendría que grabar el tranvía o subirme al tranvía es lo mejor todavía no sé ni dónde para ni si hay que tener alguna tarjeta o algo especial para subirse porque creo que ya no se puede pagar nada con billetes un poco de lluvia, una coca cola helada fui a dar una vuelta por la peatonal como dije y también fui a comprar un fusible se me había quemado o sea es una estupidez que uno tiene que salir a hacer es muy simple son 7 días es como que hay que dividir un poco el tiempo mañana me tiro del puente atado de las patas y el pasado mañana 13 visito una bodega también mañana voy a las termas unas termas que son de diversión no de descanso o sea que hay mucho mucho tobogán y esas cosas que llueva más fuerte por favor hace mucho calor que es esto un viejo transporte colar de los años 80 uy ¿dónde quedó? estoy mal acá estoy mal acá uy esta es la zona de giro me paré mal atrás pasé otro rojo pasé tres rojos ya hay siete amarillos entonces ay ni mal me van a mandar semejante multa a mi casa pero ¿quién los manda a diseñar la ciudad? sí en serio hay un montón de de semáforos cada 15 metros que uno no sabe a qué lugar o momento pertenecen son cuadras de 20 metros van a lograr loco y me van a dejar pobre a ver de acá voy a la izquierda que llueva más fuerte ese es mi estacionamiento ese es mi estacionamiento y acá ese rojo es mi hotel y yo me voy a estacionar casi casi ilegalmente en el frente del hotel que nadie me dijo que estaba mal ni nada voy a quedar acá como un indígena estacionado como un indígena en zona de estacionamiento indígena voy a poner un poquito más a la derecha que nadie se dé cuenta voy a tratar de no caerme cuando quiero hacer pie a la derecha ok quedamos acá es un secreto que no se enteren los impactores de tránsito ok el sistema de radiodifusión ranista se despide